Durante los últimos 30 años, el área total del hielo marino ha disminuido. Esto no solo provoca cambios importantes en los ecosistemas locales del Ártico, sino que también afecta a los sistemas climáticos de todo el mundo. El oso polar como tal y los glaciares ahorita son un problema emblemático. En realidad, pues hay muchas especies amenazadas. Lo que estamos viendo ahorita es los glaciares, debido al calentamiento global, pues están perdiendo, hay un deshielo. La presencia constante de los osos polares en la ciudad siberiana de Norilsk produce pánico entre la población, con los habitantes que no quieren abandonar sus hogares ni salir a la calle. Muchas, muchas especies no van a soportar. Habrá sequía en bosques que se acabarán, selvas también. Y poco a poco todo esto irá acabando con la naturaleza. Para ayudar a nuestro planeta, nosotros podemos usar menos el coche, ahorrar energía, plantar un árbol y dividir la basura. Es tarea de todos. Para Yo Influyo, Nancy Mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!